Hola, mi nombre es Jacqueline Unanue, soy una artista visual chileno-español-americana viviendo y trabajando en arte por más de 14 años en esta ciudad, Filadelfia, Estados Unidos. Te invito a sentirte parte de mi exposición itinerante de mis más recientes obras en tres países durante el año 2015. En Washington, D.C., Estados Unidos, en Viña del Mar, Chile y en Barcelona, España. El título de esta exposición es Mi Antigua Tierra y en ella incluyo mis más recientes pinturas abstractas inspiradas en música clásica, especialmente en compositores chilenos, entre ellos Enrique Zoro, Juan Orrego Salas, Eulogio Dávalos y Silvia Zublé. Inmersa en esta música mientras pintaba, me sentí expresando los movimientos de esta música, así como también mis emociones a través de brochazos muy libres, espontáneos, que sugieren una pintura musical y gestual. Los colores que uso me sugieren, en una forma abstracta, la geografía de Chile, sus montañas, el cielo, los ríos, y así como también me sugieren la geografía de España, mis recuerdos de mis viajes a esa tierra, así como también de la tierra donde actualmente vivo, en Filadelfia, Estados Unidos. Las pinturas resultantes, algunas de ellas de grandes dimensiones como estas, invitan al espectador a un tiempo donde somos parte de una raíz universal, sin distinciones territoriales, continentales o culturales. Este origen es el que realmente me atrae y aparece reflejado en mis pinturas. Por esto es que considero que mi exposición tiene un carácter multicultural, donde tú realmente te sentirás parte de ella, sea cual sea el lugar donde vives. Hola, mi nombre es Jacqueline Nunanue. Soy un artista chileno-americano visual que vive y trabaja en arte por más de 14 años en esta ciudad, Filadelfia, Estados Unidos. Fue a la vez en la ciudad de Barcelona. ¡No me ha facilitado la historia! I would like to invite you to be part of my traveling exhibition of my most recent works in three countries during the year 2015, en Washington, D.C., en Estados Unidos, en Villa del Mar, Chile, y en Barcelona, España. The title of my exhibition is My Ancient Lamb, inspired by classical music, mostly by Chilean composers. Immersed in this music, I express myself in spontaneous brush strokes. The colors suggest the geography of Chile, Spain, and the United States. Wherever you live, you will feel like you are part of this multicultural project. Mom fading salaries and the basketball moins you try. I feel like you are part of it. What I call the entertainment company? Gracias.